Isa, fotos todos haciendo calvo Espera, espera Xavi, te haces un malo Espera, espera ¿Está bien? ¿Te has visto Xavi? ¿Te has visto Xavi? ¿Te has visto Xavi? Me tienes que avisar, eh, cuando la haga para... Venga, ¿no te has pasado? ¡Ya, ya, ya! ¡Estás en plancha! ¡Qué piñada! Mierda